¡EU! ¡Arrancó RetroArgento! La onda Retro Maníaca en un solo programa RetroArgento en la 92.1 ¿Cómo están amigos y amigas Retro Maníacos y Retro Maníacas? Nuevamente pasamos el umbral y entramos en la dimensión de RetroArgento Radio en la 92.1 y en megafon.unla.com.ar megafon.unla.edu.ar y también por Radio Cut para todo el mundo, para todo el universo nuevamente un nuevo viaje en el tiempo para estar con ustedes para compartir con ustedes lo que es este mundo en el cual arrancamos con nuestras bicicletas y emprendemos una nueva travesía, una nueva aventura pero como siempre con mucha alegría. En este final del año que muchas veces no está bueno que otras veces capaz que hay muchas alegrías de fin de año queremos acompañarlos, queremos acompañarlas, queremos estar con ustedes mucho calor, muy pesado el tema pero queremos compartir con ustedes lo que es este mundo de RetroArgento como lo hacemos en todas nuestras redes sociales en la semana como lo hacemos en el Instagram Retro-Argento como lo hacemos en el Twitter arroba RetroArgento la R y la A con mayúscula como hacemos en Facebook como RetroArgento lo mismo para el canal de Telegram y el canal de YouTube donde subimos esta semana el video con nuestro mago retro con Martín Estrada que le hicimos un homenaje a Tuzán que está en el canal de YouTube lo que es este tema de partir los cubiertos, podríamos decir así que con un dedo nada más se parte un cubierto así que mírenlo el video cortito, pero lindo el video con Martín Estrada para que veamos lo que es nuestro mago nuestro mago retro que tiene su columna aquí en el programa pero con mucha alegría de poder estar con ustedes muchos amigos lo que ha sido el último fin de semana en la Paz Comics donde hemos hecho varios vivos de Instagram varios Instagram Live y donde en el medio de los Instagram del vivo gente que te salude gente que te diga que te escucha que te ve la verdad es muy lindo es muy gratificante no me presenté mucho Osorio quien les habla pero les cuento que es algo lindo porque la idea de RetroArgento es justamente dar buena onda con nuestras publicaciones con nuestro programa con lo que se va a venir el año que viene no puedo decir mucho pero se va a venir una gran sorpresa un nuevo formato que se suma al mundo RetroArgento pero siempre con la alegría de que del otro lado también les guste lo que hacemos compartan lo que hacemos es una alegría enorme por eso le mando un saludo a la gente de ahí ahí tenés la puerta que está buenísimo acaban tienen ahí unos funcos de Berú y de Emilio que están buenísimos ahí tenés la puerta así en Instagram ahí tenés la puerta tiene un montón de productos de Volver al Futuro de películas de los 80 que están buenísimos y tienen de banieros dos muñequitos uno de Emilio y uno de Berú Berú como príncipe Adam Emilio como baniero que están buenísimos así que si no sabés qué regalar para para Navidad fijate con los chicos de ahí tenés la puerta en Instagram que vamos a estar en la vamos a tratar les digo todavía está medio complicado estar en la Back in Time del 23 pero ya las los invitamos Back in Time Party en el centro cultural Arte y Media allí sobre la calle Corrientes en el barrio Villacrespo Chacarita podríamos decir por allí se meten en Back in Time Party arroba Back in Time Party o fiesta arroba fiesta del futuro en Instagram y además en Paz Paz Line creo que es ya se los confirmo para poder sacar las entradas Paz 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 Line que es Line guión bajo Argentina y allí tienen para sacar las entradas para la Back in Time del 23 arranca a las 9 de la noche hay pases que están buenísimos porque hay pases 3x2 4x3 6x5 para ir con amigos y con amigas y allí seguramente nos vamos a encontrar con el gringo de Galpongamer con Nico de las retroaventuras con Walter de la mini tiendita bueno con los chicos de ahí tenés la puerta con Willy con Juanma de Back in Time Argentina la gente de Fukunauta con un montón de amigos que van a la Back in Time y que hemos hecho un lugar que es nuestra casa ya lo hemos publicado en redes sociales en la cual nos sentimos muy pero muy bien el estar en la Back in Time Party nos hace muy bien estar ahí así que les agradecemos siempre por por las invitaciones en un fin de semana donde lamentablemente no nos han acreditado para la Comic Con no han aceptado nuestra acreditación lástima porque queríamos también estar ahí y compartir un poquito un poquito de todo el mundo de Reto Argento pero bueno en otro momento será pero aquí estamos para compartir con ustedes si me preguntan que vamos a tener yo les cuento en minutos va a estar aquí en el estudio el doctor Harry Harry Fichines va a estar con nosotros nos va a estar contando a ver yo tengo la ficha preparada la tarjeta también como de saco así que capaz que es una máquina ojo capaz que no es un juego en especial capaz que es una máquina de videojuegos bueno lo vamos a tener a Harry Fichines hablando de máquina de videojuegos hablando de acuérdense que este domingo nos estás escuchando acuérdense que el Reto Argento va los sábados de 18 a 20 la otra vez lo hicimos el sábado 20 horas pasadas por el partido de Argentina pero hoy es a las 18 horas en este sábado justamente y mañana día domingo si nos estás escuchando el domingo porque repetimos el domingo de las 20 lo que vamos a decir ya pasó porque el día domingo hay dos expo playmóvil una es en el centro Salamanca que es la expo playmóvil que arranca de 12 a 18 horas todos y todas invitadas sobre la calle independencia y la otra es la expo coleccionables playmóvil en el colegio San José en la ciudad autónoma de Buenos Aires también arranca a las 12 son dos expo playmóvil métanse en playmó details en Instagram y ahí se fijan horarios precios de las entradas y demás métanse en coleccionables playmóvil en Instagram y ahí se fijan también precios de las entradas y demás también hoy perdón mañana domingo en escalada arranca a las 12 tenemos la última danza con lobos de la gente justamente de Somos Medievales el Barba nos ha invitado arranca a las 12 de 12 a 19 feria medieval aquí en Remedios de Escalada avenida Hipólito Yrigoyen 5.930 enfrenta al Banco Provincia de Escalada en la subida del puente Escalada justamente para los que son de zona sur feria medieval 200 pesos la entrada re barato los menores sin cargo donde hay artesanías donde hay también espectáculos medievales donde hay bandas medievales pero donde hay también por ejemplo cuando yo fui un casamiento medieval donde puede haber batallas medievales donde hay cerveza está buenísimo pero hay un montón de cosas totalmente recomendables más en nuestro canal de YouTube hay un video de la feria medieval que fuimos se llama danza con lobos 5 la quinta danza con lobos aquí en Remedios de Escalada la gente de Somos Medievales el barbo un amigazo así que todos y todas invitados de 12 a 19 horas en el predio de los Boy Scout podríamos decir aquí Boy Scout aquí en Remedios de Escalada bueno ya pasé todo esto les dije en minutos lo vamos a tener a Harry Fichines acá en nuestros estudios en minutos vamos a hablar también de Playmobil hoy ojo están las ferias pero también vamos a hablar de Playmobil con Hernán Vergara porque vamos a estar hablando de los Playmobil ecológicos Playmobil y la ecología van de la mano y nos va a estar contando Hernán justamente de qué se trata estos Eco Playmobil podríamos decir hoy vamos a tener catch prepara la cama se acuerdan yo jugaba con mi viejo los domingos a la mañana en la cama de mis viejos ahí a que era la momia o que era Kato el ninja bueno hoy Rafa Daloi la columna de catch y se viene la historia ¿saben quién? la momia la momia peleador o luchador sordomudo defiende a los buenos quiere mucho a los niños bueno vamos a tener la historia de la momia hoy en la voz de Rafa Daloi de qué se trata cuando surgió la momia este luchador emblemático de titanes en el ring en la primera entrega hablamos del caballero rojo hoy de la momia así que lo vamos a estar escuchando a Rafa Daloi también hoy la vamos a tener a Maga con la columna de Star Wars la vamos a tener a Maga con la columna de Star Wars Maga que estuvo en una expo en Chile justamente haciendo lo que es su escuela de Padawans su escuela de Jóvenes Jedi donde ella es instructora de Jóvenes Jedi así que le quiero mandar un gran saludo a otro un profe amigo Sergio fanático de Star Wars que estuvimos hablando el día miércoles pero que sigue Retro Argento siempre le mando un gran saludo y también hablando la vamos a tener a Maga y ustedes me preguntan che pero vamos a tener entrevista retro si hoy nos vamos a un videoclub y no va a ser el de Ricky nos vamos a un videoclub el videoclub de Marcos de Marcos Rago porque vamos a un videoclub que está que está que está materialmente que lo tenemos ahí porque nos vamos para el barrio de Palermo Blackjack Videoclub cumplen 33 años y vamos a estar conociendo su historia en la entrevista retro del programa número 30 programa número 30 de Retro Argento Radio vamos todavía ustedes no saben la felicidad que es para mí estar en mi casa Megafon Radio y el estar con ustedes no del otro lado que seguramente en el canal de YouTube se pueden escuchar estás haciendo la comida o en otro día estás yendo a la oficina estás yendo no sé a trabajar trabajas en el shopping estás en otro lado del mundo y querés traer un poquito de Argentina escuchate Retro Argento en el YouTube o podés también ir a Radio Cut escuchar las diferentes columnas pero la verdad compartir con nosotros nosotros les traemos un cacho así un cacho un pedazo de Argentina para que puedas revivir tu infancia escucharlo con los más chiquitos y que salga alguna que otra historia que te habías olvidado porque les iba a contar esto ahí está el otro día me encontré con un amigo Diego Iglesias maestro Diego querido que es compañero compañero mío amigo de la primaria y nos pusimos a hablar porque fue justamente una muestra de una de mis hijas y empezamos a recordar cosas que hacíamos cuando éramos chicos andábamos en bicicleta y demás fue un momento gratísimo pero por suerte la acerqué a mi hija a la charla y ella se quedó mirando como si estuviera hablando con como si estuviéramos hablando con mi amigo si estuviéramos 12 años pero bueno eso es lo que tiene también ese mundo Retro Argento acordate de esa primaria de esa secundaria pero a recordar esos tiempos que justamente está bueno y traerlos al día de hoy y contagiar a los más peques de lo que fue nuestra tecnología analógica además la gente Espacio Tech Vladimir Pancho y también Seba te invitan el 17 se viene una gran muestra que va a estar buenísima la muestra se llama Football Game Fest esto va a ser en el Espacio Tech en este museo tecnológico en Bahía Blanca Thompson 665 donde se van a abrir las puertas del museo a las 4 de la tarde arranca esto donde va a haber videojuegos de fútbol donde vas a poder ver la colección de calculadoras la colección de computadoras la colección de máquinas de videojuegos y muchas cosas más bueno no me quiero ir por las ramas Retro Argento Radio la cultura retro se adueñó de la 92.1 frecuencia modulada la justamente todo lo que tiene que ver con este mundo retro se adueñó de tu cabeza ponete a escuchar música ponete a bailar porque justamente lo que es RA Retro Argento está en tu corazón está en tu mente y arrancamos con todo un nuevo viaje en el tiempo estás escuchando Retro Argento la pasión de lo retro en un solo programa y como dijimos en la apertura hoy lo tenemos a él vinimos con la ficha vinimos con el joystick yo le voy a preguntar cuál es su joystick favorito por qué no porque nos metemos en la columna de videojuegos con la eminencia con el doctor Harry ¿cómo andas Doc? ¿cómo andas Lucho? ¿bien? bien el señor Juan Pablo Martínez un Instagram esperé que me voy a fijar ahora en vivo no arroba Harry Fichines tiene que hacer algunas innovaciones un poco descuidado estaría faltando ahí a ver Harry Fichines bueno si tiene un número tendría que elevarlo si pero lo dejó lo dejó un poquito Harry Fichines en las últimas semanas me está faltando me está faltando un poquito de tiempo para hacer contenido bien pero el contenido lo tiene acá en su columna por eso a mí me gusta más esto más lo presencial como eran aquellos viejos jueguitos que tenías que ir a la casa de tu amigo para jugar con él bueno a mí me gusta venir acá a verte a la radio es un poco a mí me gusta que venga por favor este ida y vuelta que esté aquí esto analógico esta relación que tenemos analógica bien bueno esa es la idea ¿cómo vio la máquina hoy? porque ahí está ahí en el costado su máquina que tenemos de arcade aquí en el estudio hoy bien muchas abuelas no le dieron esta semana me parece porque está con el mismo juego que quedó la semana pasada ahí dando vueltas estamos cobrando hay una contraprestación económica y las fichas estamos vendiendo fichas ah bien claro estamos vendiendo fichas bueno ¿se acuerda cuando eran 10 fichas por 10 pesos? sí y hasta menos no o 10 por un peso 10 por un peso por un peso 10 por un peso si muchas cosas se podían comprar con un peso pero 10 fichas por un peso me acuerdo sí la verdad que era una linda época aparte jugábamos cuando nos quedaba la última ficha nos metíamos ¿te acordás en la cascada? y ahí a suerte o verdad por ahí salías en ganador y jugabas un rato largo más exacto había que saber jugar a la cascada también muy bueno no sé si lo sigue este Instagram que está bueno locales de videojuegos sí está muy bueno sí está bueno hay mucha mucha foto vintage ahí se pienta algún lagrimón podríamos hablar en algún momento con él o con ella no sé quién es el que el que lo lo tiene pero son locales guión bajo videojuegos y hay fotos de locales de la costa atlántica principalmente de la ciudad autónoma hay un universo de juegos que son como de personas que están como son como primos nuestros y no lo sabemos ¿viste? porque están haciendo cosas no iguales parecidas y además en la descripción fotito y listo uno como que no no hay otra interacción no, no, no no podemos encontrar con cualquier cosa del otro lado pero bueno como que la última vez que nos nos vimos usted habló de lo que había sido la Retro Star pero ahora volvemos a lo que es la columna volvemos a una columna más normal que igual está se creó o sea se originó en esa Retro Star porque fue el juego que me quedé jugando ese día y aparte también porque estamos a fin de año estamos acercándonos a fin de año y que se viene siempre a fin de año los brindis yo pensé que iba a ser otra cosa que tenía que ver el juego no, no, claro pero bueno después del brindis todo el mundo sale y que aparece de repente empiezan los fuegos artificiales y de eso nos vamos a ocupar el día de hoy porque nuestro personaje en cuestión su principal misión en el mundo es tirar bombas y bueno a fin de año viene va a provocar explosiones en nuestro hotel en nuestro lugar no es terrorista claro no tiene una historia muy dulce aclaremos estamos hablando del Bomberman bien que la compañía Hudson Soft de la cual ya hemos hablado acá en la columna te acordás con la adaptación del Wonder Boy si señor el Adventure Island el Adventure Island es el de Hudson Soft esta compañía que es una compañía bastante pícara muy 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 tradicional siempre siempre con el borde de los ladri bien de lo bizarro pícara si, si o sea son como te puedo decir campeones del reciclado o sea ellos agarraron al Wonder Boy le cambiaron dos o tres cosas sacaron el Adventure Island te cambio el color de pelo te cambio tenían este muñequito con forma de robotito vamos a poner con una antenita en la cabeza esa toca no tiene mucho sentido y bueno era el enemigo de otro juego que andaba perdido por ahí y bueno un personaje y se lo agarraron y dijeron bueno vamos a darle su propio juego que se lo merece al señor Bomberman o sea que un enemigo de un juego pasó a ser como el paladín de la justicia ni siquiera un enemigo principal nada o sea si un actor de reparto también la historia de Bomberman nos lleva vamos a ponerle un contexto es un robot que sueña con ser humano oh Pinocho si como un Pinocho como un mago de hoz viste es el hombre de hojalata entonces lo tienen encerrado en este sótano en el cual poco es cruel bueno y su sueño de libertad o sea su sueño de libertad es llegar a ser él está convencido de que saliendo de estas catacumbas donde él vive y trabaja en una relación un poco esclava ¿no? él va a llegar a ser humano cuando salga de ahí una cosa bastante poética en el fondo y bueno nada así es como él a través de su capacidad de crear bombas va enfrentándose a los distintos niveles básicamente lo que hace es romper paredes y destruir enemigos y él una de las grandes novedades que nos trae es que él se tiene que escapar de sus propias bombas o sea él no es inmune a la onda expansiva digamos si lo agarra al coletazo de la bomba lo mata así que bueno tiene que poner la bomba y salir corriendo es un juego de laberinto como puede ser el Pac-Man o sea es un juego si vos te ubicás y ves un Pac-Man al lado de un Bomberman vas a ver dos juegos de laberinto con un personaje que se desplaza el juego se ve desde arriba desde arriba claro como el Pac-Man una vista así medio cenital y bueno a través de eso vamos avanzando en los niveles acá no no hablo de buenos veo que usted siempre dice el bueno de tal bueno acá los creadores parece que no son tan buenos no son pícaros ya hablábamos de la gente de Hudson Soft no vale abundar más no vale la pena pero son pícaros me cae bien es una compañía hoy en día ya no existe más como tal la absorbió Konami o sea que ya está perdida en un conglomerado gigantesco como es Konami que es una mega empresa de videojuegos pero bueno la ventaja que tienen estos desarrolladores así más chiquitos que sus juegos se van licenciando para distintas máquinas o sea el Bomberman nace en el año 83 para la computadora para las computadoras en Japón bien y llega en el 85 a la Nintendo a partir de ahí su popularidad crece es mucho más popular hay que decirlo como muchos de los juegos que estamos tratando en esta columna son la popularidad cambia según el continente Bomberman es mucho más popular en Japón que en América pero así todo tiene su popularidad acá y bueno con lo que te decía estas compañías que son más libres digamos licencian para todas las máquinas y así es como que llegamos al día de hoy con más de 70 juegos de Bomberman más de 10 millones de copias vendidas para absolutamente todas las plataformas bien arrancó arrancó en qué máquina arrancó en las PC japonesas en los viejos modelos de PC que había en Japón en el año 83 pero se hizo popular en la Nintendo en la Super Famicom la Family Computer de Nintendo en el año 85 tiene una particularidad el Bomberman siempre está presente con fuerza en Nintendo porque cada vez que Nintendo saca una máquina tiene un repertorio de juegos cuando sacó la Famicom cuando sacó la Super Nintendo cuando sacó la 64 etcétera y así llega hasta el día de hoy que en el año 2017 cuando nació la Nintendo Switch uno de los juegos de lanzamiento era el Super Bomberman R bien y todos tienen la misma temática ninguno cambia si van incorporando otros personajes se van incorporando distintas distintas modalidades de juegos otros enemigos otros poderes del Bomberman pero la temática es esa es un laberinto en el cual tenemos que tratar de poner las bombitas lo mejor posible para hacer el mayor daño y que no nos no nos toque a nosotros bien bien hablando de y las diferentes a ver esto es lo que está bueno de los videojuegos porque podés estar en Nintendo podés estar en Sega en aquel momento en todas las en la Retro Star lo jugué en la Sega Saturn una versión hermosa que tiene el Saturn Bomberman este en la cual ya se incorpora la posibilidad de que el escenario ya no es tan fijo digamos porque es más dinámico tiene que yo está jugando en un momento estábamos jugando en un barco pirata siempre con la premisa del laberinto de tener que armar tu caminito con las bombas pero bueno ya son juegos mucho más dinámicos aparte incorporan mientras más más tecnología va incorporando la máquina incorpora secuencias de video muy ligadas al anime ya se va haciendo me reía hoy con la presentación de este del Bomberman de Saturn porque viene el Bomberman negro y está durmiendo la siesta el Bomberman blanco el personaje principal entonces lo tapa pero con bombas se pone como la frase y está todo con bombas y el otro se va como diciendo que hizo una maldad y están las bombas prendidas y el otro como que se acomoda como que está cómodo entre las bombas y se despierta todo chamuscado tiene esas cosas muy dulces es un juego de carácter dulce bien pero estuvo en Arcade también si en Arcade no estuvo no fue todo de Guareñas de Consolas 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 mira como dato para darte me gustan estos datos no bueno de color acá venía pensando siempre doy trucos siempre doy ah Harry Tips bien si pero este es un juego que ya desde el inicio incorporaba la posibilidad de introducir códigos si o sea no es tan necesario en este sentido dar trucos porque uno buscando en internet un poquito aparecen unos códigos que son de letras largas en los cuales van produciendo distintos efectos ya directamente en la pantalla de inicio del juego te da la posibilidad de te metes en el menú introducís el código que dice introduce el código secreto en aquel momento eran secretos pero de algún lado siguen de algún lado los sacás claro entonces uno te da más bombas otro te da más vida otro te da una explosión más grande otro te hace correr más rápido o sea cada uno de los códigos responde a los distintos poderes que tiene el bomberman pero si hay un dato de color muy lindo que es un truco medio extraño que es en el primer bomberman en el de Nintendo en el cual vos cuando dejas la bomba y dejas apretado el botón B y te quedas al lado de la bomba pero no lo sueltes el botón la bomba cuando explota te convierte a vos en una especie de bomba entonces te vas desplazando en el escenario y va saliendo fuego entonces ¿qué pasa? mientras tengas el botón apretado podés destruir absolutamente todo lo que pasa es que cuando soltás el botón te morís ah listo tenés que tratar de completar el nivel sin soltar el botón o sea es una cosa un poco muy extraña es más un glitch que una ¿a dónde jugó el señor Harry Ficini por primera vez al bomber? en el family sin dudas nosotros le tendríamos que hacer un monumento al family sí es nuestra puerta de entrada a este mundo en realidad creo que antes del family habíamos jugado a los arcades pero nosotros siendo de Lanús creo que habíamos jugado a los arcades en nuestras vacaciones en Mar del Plata y el Atari también a ver el Atari fue la apertura pero yo creo que el family fue una explosión y no todos tenían Atari exacto pero family tuvieron absolutamente todos yo creo que no conozco a nadie que no haya tenido family es verdad después se fue ampliando el family de 8 bits como consola pirata aclaremos como consola masiva pirata si vos vas a Estados Unidos y decís el family alternativa alternativa el family que toma el nombre de la Nintendo original la Famicom la family computer o sea ni siquiera se mataron para poner el nombre o sea que pusieron el family game claro pero bueno después a partir de ahí eso sería la raíz a partir de ahí empezan las preferencias cada uno se volcaron a Sega otros se volcaron a Nintendo y así apareció la Mega Drive la Super Nintendo pero bueno pasaba también por bolsillo por preferencia yo creo con el diario del lunes a nivel mundial la Super Nintendo fue más más famosa más popular que la Mega Drive que la Genesis pero yo creo que en Argentina la Sega fue más popular porque los cartuchos eran más baratos la máquina era más barata y se conseguían de esas maneras si había mucho más acceso a la Sega vos cuando ibas al videoclub en aquel momento se podían alquilar juegos te acordás los pitufos te alquilaba yo he alquilado muchos juegos por un fin de semana digamos y había mucho más repertorio para elegir de Sega que de Super Nintendo increíble si usted tiene el póster del Bomberman no no pero si tengo una imagen muy linda del Bomberman que es la de Super Nintendo Bomberman si que incorpora es el primer juego no se si decir el primer juego pero es el concepto de jugar todos juntos al mismo tiempo creo que el Bomberman es uno de los pioneros porque siempre se habla de jugador 1 o jugador 2 en un montón de arcades en un montón de Super Mario Sonic pero generalmente el jugador 2 tiene que esperar que termine su turno el jugador 1 para ingresar al juego hacer su juego mientras espera el 1 o sea es una una sucesión de una alternancia el Super Bomberman de Super Nintendo incorpora hasta 4 jugadores al mismo tiempo en un modo versus que es el modo versus o sea te dejan a los 4 Bomberman uno de cada color en la pantalla con los poderes escondidos porque vos para descubrir un poder tenés que romper una pared entonces bueno es al último último hombre en pie digamos último Bomberman en explotar y lo cual da origen a situaciones muy divertidas porque estás tratando en realidad de hacer que tu compañero de al lado pise la bomba que le acaba de dejar o sea vale todo yo creo que vale hasta sacar el joystick digamos por eso te digo ese juego simultáneo es uno de los pioneros de la bomba y hoy en que lo tenemos lo máximo que lo tenemos que lo tenemos en Nintendo Switch Nintendo Switch en el 2017 Super Bomberman R y el año que viene que cumple 40 años está fechado para lanzarse Super Bomberman R2 para la Nintendo Switch ya estamos hablando que se convirtió en un juego que se juega online con la Switch como decirte el Fortnite el League of Legends bueno hay torneos hay concursos y la gente se mata con la bombita online y dicen que yo no lo jugué online pero es extremadamente difícil hay páginas y páginas que se dedican a dar consejos de estrategia sobre dónde poner la bomba cómo poner la bomba qué son las habilidades básicas es distinto jugar contra un humano o sea que contra la computadora bien así que hoy me voy con unas ganas de jugar al bomber tremendo o de tirar petardos en aviado al bomberman pero me encanta señor Jarrifichines le agradezco la gente arroba Jarrifichines arroba Jarrifichines en Facebook Juan Pablo Martínez hay gente que usa Facebook todavía si estamos a liar todos los canales de comunicación pida disculpas que estoy un poco un poco desactualizado la gente aclama de que haya más más participación con el Instagram te agradezco bueno gracias a vos y de esta manera hoy hablando del bomberman aquí en la columna de Jarrifichines los videojuegos en Retro Argento Radio y aquí en el universo retromaniaco de la 92.1 nos metemos como ya estarán escuchando la cortina en el mundo Playmobil y cuando nos metemos en el mundo Playmobil saben quién tiene la llave de ese mundo el señor Hernán Vergara que está del otro lado Hernán ¿cómo andás? hola Lucho ¿cómo andás? hola a todos Lucho yo me vine con los Playmobil acá los tengo acá me vine tengo vengo con un camioncito el camión del circo me traje un elefantito tengo un león también que mientras vos hablas yo juego bueno mirá hablando de animalitos podemos hablar de una nueva colección que lanza Playmobil por el chavante hace unos meses que se llama Playmobil Wild Topia ¿sí? ¿Playmobil? ¿Wild cómo es? ¿Playmobil? Wild en inglés de salvaje bien es propia o sea jugó con la palabra Wild con mi tía perfecto ¿qué es esto? ¿sí? lo que hizo Playmobil lanzó una colección de animales de Playmobil los mismos que los los que están en los sets de algunos de Playmobil pero con la diferencia es que todos estos estos sets están hechos por un 80% de materiales reciclables o sea tanto en la figura de plástico como en la caja como en el voltorio está compuesto por un 80% de materiales reciclables la última semana tuve por ejemplo al Tigre me pensaban los que estuve viendo varía un poco el color son como tonos más no sé si pasteles llamar pero la verdad que la calidad está muy buena está muy buena y bueno viene cada cada sobrecito en medio de mí en plástico viene de cartón obviamente reciclable y te viene con unos codios QR también para que vos puedas te viene con información de los animales del que vos no sé compraste la jirafa y te viene con audios y todo información adicional para que los chicos coleccionen y aprendan más sobre el mundo animal ah muy bueno muy bueno y además todo lo que es el tema de reciclable y demás siempre a ver claro todo lo que dice el cuidado del mundo del medio ambiente de lo que es la ecología de reciclar a ver Hernán y yo me pongo y yo me pongo a pensar cómo han evolucionado también los animales en el mundo playmobil desde los caballos que prácticamente no tenían ni la pinturita del ojo del círculo del ojo a animales con toda una una forma muy pintoresca muy realista si yo igualmente veo al igual que la figura en sí la articulación si vos lo ves al animal mantiene la misma esencia como en la figura mantiene la misma esencia la cabeza y los brazos con las manos clásicas en los animales lo mismo es un cuerpo principal y después a lo sumo se puede mover o las patas o la cabeza para ir para abajo como el caballo con los que escuamos nosotros de chicos lo único que tiene porque es que tienen un mejor perfilado más a la silueta por ahí más real del animal pero en cuanto a la morfología de la articulación del juguete es igual a los primeros animales que lanzó Playmobil o sea es como que en eso mantiene bien bueno y bueno obviamente destacaron más animales que antes no había claro amplió una variedad de muchos más animales es más hay sobrecitos que te venden con animales de manera individual individual hasta ahora ellos venían claro o vos comprabas algún signo de temática biológico o los tísiques que venían con un perro o un gatito y después tenías también los mundos submarinos y después tenías bolsas como si fueran cíplocs obviamente con todo el diseño y el lujo y te venían las figuras para vos agrandar más si querías más animalitos en otros países obviamente tenés más de esas cosas de poder comprar como suelto para agrandar acá había algunos y bueno y ahora está saliendo esta edición que es todo con materiales reciclables la verdad que me gustó mucho los tonos son más suaves de los animales la verdad que quedan muy buenos no sé la diferencia habría que comparar después en precio cuánto estaba el que venía en bolsa de plástico con esa nueva la versión ecológica pero bueno son también cosas que van las empresas van cambiando con lo que es todo lo que se está en el climático y demás es más en la página de PaginMóvil más que nada bueno en la Europa desde PaginMóvil.com o en España tenés un video que te explican para que los chicos vean no sé desde una heladera como va una fábrica que la heladera la pasan con una multiprocesadora queda hecha como todo escanita finita de plástico se mete en otra máquina que como se lo derrite le agregan el color y ahí sale le pasan inyección y sale el nuevo juguete te muestran en la web pueden ver ahí unos videos que te muestran todo el proceso y eso está bueno para los chicos la verdad que son nuevas generaciones que tienen otra mentalidad que estudiar el medio ambiente la verdad que está bueno bien para que entiendan un poquito cómo es ese mecanismo y me dijiste algo de la caja ¿no? que es diferente la caja de presentación y mira en esto bueno la caja está todo color pero bueno el cartón es cartón reciclado pero salió de curiosidad salió este mes un set que para hacer para mí esa modalidad prueba vamos a ver a mí particularmente me hace ruido porque es medio raro es chocante y no sé si estaría en tiendas cómo la gente lo repercutir cómo lo lo repercutir claro sí desde el lado de la publicidad porque a ver yo creo que todo lo que es psicología de los colores ¿no? a la hora de vos posicionar un producto y demás en una jutería y demás son cosas que influyen en los chicos y uno sabe vos ves determinados colores como el amarillo Kodak el rojo Coca-Cola cada uno los tiene realmente incorporados y vos ves las cajas azules en una juguetería y decís pone en las cajas con Playmobil claro en este punto Playmobil lanzó una versión del aeropuerto en el cual viene bueno una parte del aeropuerto con el check-in y demás un mostrador la torre de control y un avión y viene con ocho personajes entre pilotos afaca pasajeros y demás lo curioso es que viene en una caja color cartón viene en una caja color cartón como la caja una pista hace color cartón viene con digamos la impresión pero como si fuera blanco y negro o sea el único que es negro y el color del papel madera no tiene otro color se puede decir es raro ahora cuando vos abrís toda la caja ellos te muestran que abras toda la caja le despedes todas las colapitas y del lado de adentro está la caja full color como vos la ves en la juguetería parecería que esto es para que vos por ejemplo si compras con el mío a domicilio por ejemplo un juguete ¿qué hace la mayoría? la caja de juguete te la ponen en otra caja para que no se rompa el producto para ahorrar eso bien claro entonces yo parecería que la idea es que quieren que la misma caja de juguete del lado de afuera si te raza o algo no pasa nada porque vos la abrís toda y lo que es la parte que sería la externa de la caja la tenés adentro entonces te queda impecable simplemente la despegas todos los laterales y la volvés a armar y te queda la caja nueva y la empresa te ahorra la caja esa que salía para el embalaje es raro son dos modos como recién estás presentando Hernán estás comentando dos modos de ahorrar de Playmobil de material reciclable para esta nueva nueva colección que se viene con temas salvajes con temas animales y la otra es el packaging el nuevo packaging que aparece una caja de un lado la caja a ver la famosa caja de envíos esa caja marrón común con el logo de Playmobil para que no se tenga que usar otra caja más si se tiene que enviar el juguete claro a vos te echas a la caja de un color papel madera con el bíjel Playmobil está el dibujo del producto y entonces vos cuando abrís la caja despegas las solapitas como si fueras una caja de una patilla le vas las uniones para que quede toda la caja plana y ahí la das vuelta y vas a ver que lo da adentro está toda la caja como si fuera la que ves en la juguetería está todo color plastificada entonces la volvés a armar al revés para pegarla y te queda la caja entonces la empresa se ahorra las cajas que son para envíos a domicilio el cintado y demás y a vos el producto te queda igual tendríamos por un lado para coleccionistas medio raro que coleccionistas que tienen la caja cerrada no la quieren abrir y acá te están obligando a abrir la caja ahí está la polémica como te digo no queda llamativo en una juguetería ver una caja así color papel madera qué sé yo no sé yo ahorraría por otro lado por ahí hay algunos que la caja entra el doble de productos de lo que vos estás comprando es simplemente para que tenga más importancia en una viviera o algo que se vea más pero después por ahí la mitad de la caja está vacía ha pasado entonces yo ahorraría por ahí en el tamaño en la caja y no en eso pero bueno es como que la gente los consumidores creo que lo van a debatir y van a decir ahí a la hora de comprar si les gusta o no me parece dijiste ahí Hernán ha pasado por ejemplo en qué caso y por ejemplo las colecciones serían autos inolvidables si querés llamarlo los autos de película que he empezado a lanzar Playmobil las cajas entran dos no sé la camioneta de Scooby-U el auto del DeLorean las camionetas de Volkswagen el auto el Aston Martin la mayoría te entran dos, tres productos en la misma caja el resto está vacío o me pasó en otro set ahora estoy pensando que haya comprado porque por ejemplo en la caja del circo Playmobil entra bien la verdad que está bastante tiene un cierto espacio de aire para que no se rompan las piezas pero he comprado otra caja que del mismo tamaño creo que no puede ser el cuartel de Cazafantasmas o hay un set de que son de enanos que viene una torre de asalto medieval y entran dos tranquilamente yo entiendo yo entiendo que es para que tenga más magnificencia la caja el producto en una juguetería en una más presencia exacto pero vos si vos compras con envío a domicilio o compras desde afuera como o lo mismo con tecnología y esas cosas las empresas de courier que se llaman así las que traen a domicilio te cobran por peso volumétrico o sea no por el peso del producto en sí sino lo que ocupa la caja en el avión donde van a traerte la mercadería entonces creo que también ahorrarían por ese lado para abaratar costos que innecesariamente sea tan grande o en otra especie de packaging que se yo pero bueno vamos a ver cómo repercute esto igual esto me imagino que va a salir ahora solamente en Europa pero bueno ahí ellos van viviendo como las ventas ahí se sabrá si les funciona o no bien así que hoy en esta columna con Hernán Vergara habló sobre cómo Playmobil busca reciclar cómo busca cuidar el planeta podríamos decir los coleccionistas no están muy de acuerdo Hernán cómo la gente se puede comunicar con vos con la gente de Feria Playmobil bueno nosotros tenemos un grupo de Facebook tenemos la página de Facebook que se publica que nos buscan en Facebook como Feria Playmobil o tienen el grupo que nos mandan solicitud e invitación y los agregamos que también es Feria Playmobil o en el Instagram nos buscan como Feria Playmobil espectacular gracias Hernán gracias a vos Lucho y saludos a todos aquí estaba Hernán Vergara con una nueva con una de Playmobil hoy hablando del cuidado del medio ambiente por parte de una de las grandes marcas de muñecos y aquí con Hernán Vergara en la columna de Retro Argento Radio Vivir la pasión de Retro por Retro Argento por Megafon Radio Radio escucharán la cortina nos vamos a meter en el mundo del catch nuevamente podemos hacer ese dos contra dos nos palmea nos choca uno a los cinco y entramos porque nos vamos a meter en su mundo en el mundo de Rafa Daloi nuestro especialista empezamos a viajar a Titanes en el Rey en lucha fuerte todos los grandes programas grandes eventos que hemos tenido en la Argentina y que seguimos teniendo están en la cabeza en su cerebro en Rafa Daloi que lo tenemos de otro lado Rafa ¿cómo andás? Muy bien Lucho querido un gusto estar nuevamente con usted con tu audiencia bueno yo creo que de alguna manera la gente se va enganchando y porque siempre hablar de los siglos de Titanes en el Rey de los siglos de la lucha libre de Argentina nos lleva a rememorar muchas veces cosas y a descubrir también a veces detalles que no que no se conocían ¿no? No y además le decimos a la gente si quieren pedir historias que quieren que contemos nos mandan a arroba retro-argento o a Rafa Daloi en Instagram le mandan a Rafa que quieren que contemos somos responsables de varias camas que se han roto nos han mandado una lista de varias camas de amonestaciones también en los colegios secundarios también por varias tomas que han aprendido pero chicos no lo repliquen en su casa lo decimos acá chicos grandes y también los más chiquitos ¿no? pero bueno seguramente eso también lo decía el querido Rodolfo y Charlie no hagan esto en sus casas vayan a aprender con profesores etcétera etcétera pero bueno siempre a uno se le escapaba el muñeco queriendo emular a esos héroes que bajaban de la pantalla sobre todo en una época en donde no había la pluralidad de ofertas que hay en esta actualidad había cuatro programas de cuatro canales de cinco si podías encontrar la manera de orientar el canal 2 lo que pasa es que a veces orientabas el 2 si te iban los otros se complicaba pero bueno le queremos mandar una saluda a Rocky Rolando ¿no? también de la Federación Argentina de Catch un gran amigo en común allí en Parque Chacabuco ¿no? está el gimnasio así es si está funcionando ahora también está dando calle la hija Luana Rey Rolando y entiendo que se ha sumado un luchador joven argentino llamado Benjamin Solo que fue un luchador que hizo los tryouts las pruebas para la la tarde de la WRE de Estados Unidos cuando estuvieron hace unos años atrás y fue uno de los que se probó de Latinoamérica para incorporarse a este programa estadounidense y nada es uno de los mejores luchadores que hay actualmente en la Argentina y ahora también está trabajando allí en la Federación Argentina de Catch bien y la última vez que nos encontramos hablamos de la historia del Caballero Rojo y vos fuera de micrófono me dijiste pará si tenemos la historia del Caballero Rojo no podemos dejar afuera a otro personaje emblemático símbolo del catch argentino y de titanes en el ring y ese personaje es justamente la momia la momia porque qué miedo también por el hecho de haber sido un personaje enmascarado también generó mucho de esos mitos de si no yo era la momia incluso no quiero entrar en polémica porque hay una persona que se dedica a decir que fue la momia que ha convencido a varios medios de comunicación inclusive sin embargo nunca lo fue porque era un personaje que estaba aquí en titanes en el ring pero cumpliendo otros roles no específicamente entre momia no quiero entrar en polémica ni tampoco ponerte en compromiso a vos no 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 hay yo lo que me acuerdo de la momia que mi viejo seguramente está escuchando el programa porque le encanta esta columna de que él también me hacía la momia y me hacía el movimiento el temblequeo y me hacía venía caminando y me decía viene la momia y decíamos jugábamos al catch obvio aclaro claro claro pero esa fue una versión de la momia que empezó a generarse en el año 1868 una versión previa que también tenía así un poco de movimientos duros pero no tanto porque el personaje de la momia surge en titanes en el año 1864 lo trae el lichador capanga que bueno un conjunto capanga claro está inspirado en este lichador que le había hecho un viaje al Perú y vio que había un personaje que era una momia y le comentó a Kardashian cuando volvió pero el personaje que él había visto era un luchador común y corriente digamos en el sentido de que tenía totalmente nobilidad y le salía una melena de atrás de la claro que era medio raro una momia rara una cosa bizarra cuando cuando Kardashian incorpora a titanes en el ring decía que era el cuerpo momificado de un acróbata francés primero bien esto es lo que decía Rodolfo y sale y si bien no tenía gran movilidad pero sí tenía otro tipo de movimiento el intérprete original fue Eduardo Datsyuk que hacía el personaje también de Iván Kovács y el ruso blanco bien la persona después se va de titanes en el ring y a partir de 1968 lo empieza a hacer Juan Enrique de los Santos que era paralelamente el titano Ivano Fortunato y ahí después en 68 69 en el 70 hay un impasse hay dos años que quizás el ring no está en el aire y cuando vuelve en el 72 ahí es donde se produce esta versión que fue un boom que fue un éxito total que fue la versión que generó el hecho de las finales que se dieron en el luna park o dos finales ahí se da también la rivalidad directa entre Lamont y Cardassian cosa que no había sucedido con la versión anterior pero la movie era buena la movie era buena eso también es una cosa rara claro porque lo dice la canción por eso que era los niños etc etc porque era la contrapartida que tenía porque en la temporada hasta la temporada del 72 73 Cardassian era un villano pero muy malo muy malo muy malo entonces necesitaba tener un contrapeso necesitaba tener alguien que se le opusiera y ahí es donde surge esta momia justiciera pues casi invariablemente todos los programas de la temporada del 72 terminaban con Cardassian haciendo todo tipo de trotterías sobre el ring contra algunos de los luchadores buenos y la momia venía de atrás de las cortinas así a perseguirlo y a impedir su avance y nunca se terminaba de dar el combate mano a mano entre la momia y Cardassian cosa que sucedió por el día del ring del 72 al del Luna Park esta primera final Cardassian logra sacarle las vendas del rostro a la momia pero abajo tenía otra máscara ah bien y termina la lucha ese día con Cardassian accidentado que haciendo fuera del ring se lo llevaban en camino entonces ahí quedó sin definir cosa que sí sucedió a fin de año en el 72 de vuelta en el Luna Park que es la lista que queda reflejada también en la película ahí donde Cardassian logra tirar la momia a la lona un movimiento una maroma cosa que nunca había sucedido y ahí es donde descubre también el punto débil aquí era atrás no era atrás de la espalda en la zona lumbar ahí está en la espalda donde la espalda cambia de nombre justo en ese punto en ese punto específico atacando y la momia se desbarataba el único que lo descubrió fue Cardassian y después nunca más nadie lo aplicaba pero bueno estas son cosas que fueron parte de la fantasía bien y por qué aparece la momia negra qué pasó bueno dice también la leyenda que Cardassian un día ve que estaban lavando el trape de la momia lo ve al revés puesto al revés supuestamente la parte de adentro de la negra entonces ahí es donde él concibe la momia negra que era todo lo opuesto a la momia blanca o sea donde la momia blanca era en realidad se habla de la momia blanca en contrapartida de la momia negra porque el personaje específicamente es la momia azteca no la momia blanca entonces al surgir la momia negra por contrapartida se le llama así coloquialmente pero no es correcto claro entonces donde la momia era buena la momia negra era mala donde la momia tenía movimientos toscos y muy muy duros la momia negra era movidiza boxeadora estaba constantemente en movimiento tirando golpes y ahí también se produce la contrapartida y se produce aquel famoso disco LP que está en la tapa para que sean sosteniendo a las dos momias ¿no? bien bueno y en aquella final del Duna Park del 73 hay una semifinal primero entre la momia y la momia negra en la cual William Bull le da ganadora a la momia negra y esto le valió que una señora a la salida lograra a Paraguasa a William Bull claro al conocido árbitro corrupto le hizo torer a la momia ante la momia negra y cuando salió a la calle una señora agarró a Paraguasa como bueno ese era el furor ¿no? ese era el furor de titanes en ring como se vivía después en el 74 este hombre de los santos fallece también en un accidente automovilístico cuando volvieron de un show que ya no estaba en titanes pero él sí seguía trabajando en la lucha en otro elenco y al año siguiente agarró el personaje Juan Manuel Figueroa que era un luchador que venía de la lucha olímpica de Vélez y a partir de ese momento él toma el personaje y ahí donde después bueno en otras temporadas en el 77 en realidad la canción decide bajarle un poco la intensidad a la momia y la hace perder con el Yeti bien no sé si te acordás del capaz que vos no tenés el lugar por haberlo visto porque en realidad lamentablemente esa temporada del 77 no quedó grabado nada salvo hay fotos pero no hay archivos de eso mirá vos no hay ningún tipo de archivo de imagen en movimiento después sí en el 82 vuelve con todo suplendor la momia que es la conocía afirmación de cuando viene entrega la momia al puerto después la gente al puerto claro a recibir a la momia que supuestamente venía embarada de Egipto que la había mandado el varón a Devis que era el presidente del jurado una serie de cosas completamente loquísimas que en aquel momento lo que tenía que conseguir la momia era parar al androide que era el personaje que en aquella temporada había hecho furor y que era invencible bien y bajaba y venía la momia venía en el barco y mucha gente mucha gente hay video de eso eso sí hay video que hace poco justamente hablábamos con el intérprete que él no sabía lo que iba a pasar lo metieron en el cajón y después se empezó a dar cuenta que estaba moriendo se hizo una cuenta a través de la andija del cajón que estaba elevado que la grúa la había levantado no, no sabía una cosa muy loca y después de ahí la momia pasó a digamos el traje no, después la momia en aquel momento logra tener una lucha con el androide que en realidad termina en empate y como había que declarar un ganador el jurado en aquel momento el presidente era Héctor Pérez Pica ¿no? el famoso que tenía una casa de litro doméstico claro determina a través del jurado que la ganadora sea la momia de esa lucha y ahí hay otro épica final con con lo curioso de aquel momento es que tanto la momia como el androide eran protagonizadas por un intérprete cuando llegó el momento de luchar uno contra él decía ¿cómo hacemos? claro entonces hubo otro luchador que era el que hacía de atila de buen de nace que para esas luchas especiales entre la momia y el androide fue el que corporizó a la momia porque ah mira yo pensé que iba a elegir que iba a elegir a la momia el otro lo que pasa es que el traje del androide era más apegado al cuerpo y si cambiaba el intérprete se notaba que era esta en cambio la momia podía ser podía ser reemplazada bueno después también hay como hablábamos la vez anterior desde el caballero roja hay muchos de si no por acá la momia que yo lo conozco que era el camillero del hospital y no bien las momias oficiales son estas tres personas que se vieron en todo caso este cuarto que hablábamos recién y después todo lo demás es ilusor bien y ese traje está ese traje por ejemplo Paulina Carajal lo tiene el traje original no el traje original no el traje original no hay réplicas pero no el traje original no hay si también como hablábamos la vez anterior una nueva versión de la momia claro en lo que es la versión actual de Titán Esfren Rín que bueno por el hecho de estar en Titán Esfren Rín y al lado por Paulina Carajal se toma como una momia oficial bien pero todo eso a ver pero Rafa a ver hablando de trajes eso ¿hay algún traje que se haya conservado algún oficial? hay un traje que está en poder de un coleccionista que es el máximo coleccionista de de Titán Esfren Rín que se llama Hugo Monsen que él tiene su propio museo es un museo que no está abierto al público pero tiene en un sector de su casa dispuesto de manera tal como si fuera un museo como soy amigo de él tengo la suerte de conocer ese museo y él tiene un traje de la momia que es el que se usó la noche en la que el titano Ivanov falleció porque ese traje había quedado en el baúl del auto de quien fuera también yo o el mercenario porque ellos se habían se trasladaban de un lugar de la provincia de Buenos Aires hacia Capital por la ruta y iban en un fitito y eran tenían muy poco espacio entonces les dijo llévame el bolso y después me lo da cuando llegamos allá y resulta que bueno ellos no llegaron pero él le quedó el bolso ese traje que se usó aquella noche que se usó la última vez el titano de Enrique dos Santos haciendo una momia quedó increíble que historia el auto del mercenario y está en poder de este colección que historia no, pará Rafa en algún momento tenemos que hacer un contacto para hacer un video para el canal de Youtube ahí si, si que eso si es cuestión de hablar de coordinar este hombre tiene muchas cosas realmente tiene trajes originales también bueno del caballero rojo del indio comanche increíble Rafa y para vos que significa la momia en la cultura popular está en el top five digamos de los cinco personajes más importantes de la lucha de la historia de la lucha de la lucha de la lucha pues fíjate que generaba tanto tanto interés tanta expectación que hasta el propio presidente Ilía lo llamó Arturo en Dorte Ilía ¿no? si, si, si presidente radical lo llamó a Cardassian para preguntarle si realmente había una persona de gran niñez bien bien esto también sucedió con el hombre de la barra de hielo ¿no? que personaje de facto la noche lo llamó también a Cardassian para decir qué significaba el hombre de la barra de hielo pero esto también es una historia que podemos contar en otra oportunidad lo dejamos para otra oportunidad me encanta esto porque quedan un montón de historias por contar en esta columna Rafa la gente se puede comunicar con vos a tu Instagram ¿no? así es Instagram Rafael Daló y después está en la página de Facebook cuadrilátero Cach con compañeros Miguel Valleonga Cachi Pompeya y Mónica Rodríguez los martes y los martes de las 6 ¿no? los martes a las 18 a través de Gramos Uruguay de Buenos Aires punto net SM de Buenos Aires punto net desde Punta del Este sale el programa Arras de Lona todos los martes también tenemos un invitado especial nacional internacional está la columna de Guatemala también que nos manda a veces todas las semanas al canal Telemaya que también sale por Facebook los miércoles a las 21 y el canal de YouTube con mi nombre hay varias varias maneras de comunicar por todos lados Rafa te agradecemos bueno no al contrario gracias a vos por convocarme un saludo grande a toda la audiencia que le interesan estos temas tan caros y sentimientos argentinos y de esa manera se va retirando se baja del ring Rafa Daloy se va retirando los saludan la gente los grandes los chicos con un gran aliento y nosotros terminamos nuestra columna de catch hoy en Retro Argento Radio viajá en el tiempo con Retro Argento Retro Argento en la 92.1 y ahí nuevamente viajamos a una galaxia muy muy lejana porque vamos a hablar con ella con nuestra Jedi con la Jedi de Retro Argento Radio en algún momento nos tiene que ir a una clase tenemos que hacer unos padawan ahí todo el equipo de Retro Argento con ella porque es parte de nuestro equipo porque vamos a hablar con Maga y el mundo Star Wars Maga ¿cómo andás? Hola ¿cómo andás? con calor sí la verdad que sí con mucho calor pero pero imagino que a ver siempre me pregunté el tema de cómo era el clima en estos mundos de Star Wars porque en una encontramos ese planeta al cual estaba tapado de hielo donde Han Solo salva a Luke de esa muerte segura recordemos y por otro lado planetas donde se veían de ropa ligera como que hacía calor ¿no? estaría bueno adentrarnos cuál era el clima de los planetas de Star Wars la realidad es todo muy variado porque lo verdadero es que también es como que es un planeta solo de una temperatura aparentemente ¿no? como que si están en otro lado del planeta y es distinta no se centran mucho bueno en ese sector y uno asume bueno este lugar es todo congelado este lugar es todo salvático uno lo asume así ¿no? pero lo que ocurre es que la Universidad de Star Wars ocurre literalmente en una galaxia muy lejana no se sabe si en un tiempo pasado presente futuro no se sabe pero es todo una serie de es una organización republicana de galaxias y de planetas y de sistemas solares solares y entre ellos hay un sistema de organización hay algunos lugares que son los que están más céntricos que están más gobernados y bajo el ojo de la república mientras que los están más alejados son los lugares más aislados más peligrosos y más primitivos por así decirlo que están gobernados más farmacias o son más tribales más tipo plan todavía es una perspectiva muy a la vez minimalista de una galaxia en la forma organizada también ojalá sea tan sencillo decir bueno este planeta es así es como si fueran países en lugar de planetas países o ciudades en lugar de un planeta entero que tiene muchísimas cosas obviamente exacto y cómo está organizado porque ley era una princesa pero era democrática pero bueno más que nada el asunto de tener nombre de princesa ahí era un cargo político en el sentido era como era ser una embajadora ser un senador algo por el estilo y tenían nombres así que había ciertos cargos de realeza por así decirlo pero no como ahora que se heredan sino que eran digamos que votaban como la reina de Naú que también era por voto un congreso por así decirlo la elegía y siempre eran chicas de determinada edad determinadas características hay muchas cosas que son estrictamente justificadas con cuestiones culturales de cada planeta exactamente pero bueno es muy complejo todo esto pero hay mucha gente que con Star Wars digamos el mundo de Star Wars ha expandido el universo de Star Wars ha expandido tanto que ya mucha gente se ha perdido hay gente que ni siquiera sabe ya de lo más normal o sea exactamente la historia de Darth Vader era exactamente la historia de Obi-Wan o la de Leia o la de Luke muchos se quedaron solamente con la trilogía original y de ahí a partir de ahí ya se perdieron y no entienden nada y es comprensible porque se super expandió el universo de Star Wars no solamente con la compra de Disney ahora sino de antemano que habían salido las historietas canon que eran Legends donde supuestamente Han y Leia tenían tres hijos y donde Luke se casaba con no se me sacó el nombre de la chica bueno con nada sí originalmente tenía un hijo o sea cosas que no pasaron en el nuevo canon entonces en el impuesto quedó como descanonizaron Legends y se creó todo un nuevo universo así que por eso hubo cierta controversia en un principio Mara Jade el Mara Jade era el nombre de la que sería la esposa de Luke que no apareció en este nuevo canon y dudo que aparezca en estas alturas capaz la hagan aparecer su personaje de alguna manera pero que nunca logró nunca se logró concretar nada con Luke Skywalker y en Legends Han y Leia llegaban a tener tres hijos tenían primero un par de gemelos y luego un nene pero y que uno de los gemelos se volvía mal o sea había toda una historia y Luke aparte de eso Luke también tenía un clon dando vueltas mirá vos en base a la mano que él perdió sí y bueno y ese clon era un tiro al aire o sea o sea cosas que no vería y todo lo demás pero bueno o sea el universo de Legends por un tiempo fue canon hasta que Disney inició todo las nuevas secuelas y ahí cambió todo el canon de Avengers quedó descanonizado y se formó un nuevo canon donde Han y Leia solamente tuvieron un hijo que estén solo claro y Luke no se casó ni tuvo hijos no tiene un clon aparentemente aunque eso puede cambiar en algún momento pueden decir que si lo tuvo que estar por ahí lo cual sería un excusa para seguir manteniendo un personaje estilo Luke Skywalker dando vueltas porque considerando la buena reacción que tuvo Luke en el Mandaloriano la gente puede ser que lo reconcieren sumando que el tema de la clonación ya se vio en episodio 9 y es como que le dieron y se sigue y se sigue viendo en el Mandaloriano y se sigue tratando el tema de que el Imperio intentó utilizar la clonación con el asunto de los G-16 para formar algo mejor así que y por eso hay muchos formales dicen que por qué no hay un clon de Darth Vader seguramente habrá material de Darth Vader entonces hay mucho 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 para seguir con todo esto como para hacer un spin-off incluso muy distante y decir pasaron como 100 años y descubrimos que hay un clon de no se sienten dando vueltas pero justamente diste en la tecla justamente diste en la tecla porque hoy vamos a arrancar lo habíamos hablado fuera de micrófono el tema de arrancar con historias de los personajes sí bueno primero habíamos dicho Darth Vader porque hay muchos que es el más famoso para vos lo ves el más famoso Darth Vader el más importante es el más famoso de hecho es el villano más famoso al punto de que mucha gente que conoce el personaje pero no conoce la película piensan que Darth Vader no es un villano porque Darth Vader es un icono de la cultura popular y aparte sumado que es un personaje que menos tiempo de pantalla tuvo en la primera película creo que tuvo menos de dos minutos y ya marcó tendencia y creo que dijo dos o tres palabras nada más a ese nivel fue la presencia la influencia que tiene Darth Vader como personaje por cosas que se usa siempre para el momento para decir ay no no le dio tanta oportunidad a ese personaje porque estuvo poco tiempo en pantalla Darth Vader estuvo menos de dos minutos en pantalla en la primera película y con eso le basó no me encantó eso cronometrado menos de dos minutos tuvo nada o sea apareció al principio claro y luego dos veces más o sea y dijo dos o tres palabras es todo lo que necesitó ahora que lo recuerdo es verdad porque el otro día la volvimos a ver con mi hija porque estamos viendo Paloma está copada mi hija más chica está copada con Star Wars y la vuelve a ver la vuelve a ver la vuelve a ver y arrancamos con episodio 4 y si es verdad porque arranca cuando captura a Leia y después claro aparece cuando captura a Leia aparece cuando están debatiendo York al equipo y luego aparece en un momento final listo y creo que entre todos eso no suma ni más de dos minutos bien eso es todo lo que necesitaba bueno después tenemos aparte de que también es un personaje que está como un casco no ves a expresión y de alguna manera dijeron que con el movimiento del casco y de la espalda ya con eso uno se percatara de muchas cosas a pesar de que no fue hecho tan pensado porque recordemos que la primera película fue hecho con un presupuesto nulo con cero ganas Mario le tenía fe estaban todos cansados muriéndose de calor diciendo que estamos haciendo acá no sabían ni cómo iba a quedar después de la edición así que bueno pero volviendo al tema tenemos la cuestión de que hay mucha gente que no sabe que Darth Vader es Anakin Skywalker o cuando dicen Anakin no tienen idea de quién estamos hablando bien sí y eso es muy cierto porque aún pasa un conocente que es de la generación de las primeras películas y hasta de las precuelas que a veces se olvidan o les cuesta asociar o de alguna manera disociaron el hecho de que Anakin es Darth Vader y Darth Vader es Anakin y hay muchos que dirán Anakin porque un nombre como Anakin que suena tan delicado tan femenino no lo asociás para nada con Darth Vader bueno para lo hablamos con vos en la última en la anteúltima columna donde vos contabas que separabas te acordás que yo te había hablado de la bondad de Darth Vader o cuando con Luke le dices no lo mata y que vos me dijiste hay que separar las cosas porque Darth Vader y Anakin no digamos Anakin se convirtió en Darth Vader pero no son la misma persona cuando uno es corrompido por el lado oscuro de las fuerzas se convierte en algo totalmente distinto ya el ser que una vez fue ya no es más y eso es lo que hay que dejar claro con Darth Vader porque Anakin siempre igual tuvo pequeñas pequeñas muestras de la semilla de la maldad que había en él que estaba ahí como que solamente necesitaba un empujón pero en sí su naturaleza no era malvada el asunto es que fue totalmente tentado y tenía ciertas tendencias es verdad pero su naturaleza no era malvada porque las cosas que lo llevaron a convertirse en Darth Vader eran supuestamente buenas intenciones pero todo se fue de control y una vez que cruzó determinados límites mató ciertas personas llegó un punto en que ya no dio marcha atrás y ya nada le importó que es lo que decíamos con el cóndero Q que está en los cortos en Disney Plus ahora exacto lo que pasó con Anakin es que fue totalmente consumido lo que tiene el lado oscuro de la fuerza dentro de la filosofía de Star Wars es que te va literalmente consumiendo te va consumiendo la vida la energía por eso todos los signos que están muy avanzados están con los ojos amarillos con la piel repulsiva han perdido colores están arrugados decaídos se envejecen más rápido porque el lado oscuro los va consumiendo les va consumiendo vitalidad mientras que el lado lúmedo de la fuerza te da la vitalidad o sea son distintas filosofías muy asociadas con cómo funcionan esas energías que ellos permiten que estén ellos pero bueno Darth Vader lo que tiene es que obviamente se dejó alimentar por la frustración por el odio por la bronca que le generaron muchas cosas y se terminó bueno convertiendo en Darth Vader y Anakin murió o sea la persona que él fue murió pero la cosa es quién era Anakin porque hay muchos que no vieron las precuelas o vieron las precuelas y no les prestaron mucha atención porque en su momento las precuelas tuvieron muy mala fama y a veces cuando les costó asociar que esa historia que estaban viendo por ese nene en episodio 3 entenderían que es Darth Vader que se convierte en Darth Vader claro Anakin empezó como hijo de un esclavo de una mujer esclava Anakin era esclavo vivían en un vivían en un lugar o sea en Tatooine pero en Tatooine en un tiempo en que estaba muy aislado de todo lo que era la república y al estar aislado de lo que era la república ahí ocurrían muchas cosas malas entre ellas que podía existir la esclavitud y está el detalle que es un detalle muy importante señalar que cuando Qui-Gon y Obi-Wan llegan a Tatooine y se encuentran con Anakin que les llama la atención porque es un nene muy inteligente que es el esclavo y trabaja para un para un alien que está ahí que lo hace que no es malo realmente es un personaje bastante gracioso pero obviamente era su era su dueño que se dan cuenta que es muy inteligente se remaneja con las cosas y Qui-Gon percibe directamente en él la fuerza y cuando le preguntan a una madre quien es cuando le llegan a conocer a una madre Anakin una mujer esclava de ahí le preguntan quien es el padre del nene y ella dice que no hay padre que un día ella simplemente se da cuenta que está embarazada que ese es uno de los detalles interesantes que tiene Anakin que Anakin se asume que es un bebé que nació de la fuerza la fuerza misma lo consiguió estábamos hablando paralelismo con la religión sería Jesucristo como la Virgen María por así decirlo y fue concebido por obra y gracia de la fuerza en este caso Anakin Skywalker porque la madre muchos confunden que quien concibió a Anakin fue Sidious o alguno de esos pero en realidad no porque en el mismo cómic donde figura la parte donde se confirma que Sidious o sea Palpatine manipuló y alteró las energías de Anakin desde que estaba en la panza de su mamá pero la cosa es que desde que estaba en la panza de su mamá pero él no tuvo nada que ver con la concepción bien o sea alguien mismo de Lucasfilm marcó esa diferencia porque Palpatine lo detectó desde que estaba en la panza de su mamá y eso es canon están los cómics que salieron en las historietas de Marvel y eso es canon la cuestión es que pero no tuvo nada que ver con su concepción hasta ahora sigue firme la teoría porque no no es que apareció algo y dijo sí fue la fuerza pero hasta ahora sigue firme la teoría de que Anakin nació como un milagro como un milagro de la fuerza fue concebido por la desgracia de la fuerza porque no hay que olvidar que la cuestión de los Yedis es una religión en la misma película lo dicen es una religión y en el mismo libro es una religión incluso en tiempos reales mundo real 2022 acá presente no ficción la religión del Yedismo es considerada una religión de verdad obviamente pero en el sentido de que tiene sus dogmas y todo lo demás y hay gente en el mundo después de no me acuerdo el censo de qué año que habían confirmado ser practicantes del Yedismo bien así que es una religión de verdad aparentemente así que más allá que tiene toda la filosofía y toda la cuestión como para ser una religión de verdad tiene los dogmas en este en el otro no para ser una fecha sino para ser una religión perfecto entonces es muy interesante ese detalle bueno así que esa es una cuestión Anakin nació por obra de la fuerza nació como esclavo de una mujer esclava en Tatuín bueno una vez que Anakin es liberado por así decirlo por Huayvon que no lo podían comprar porque no tenían plata porque otra cuestión de los Yedis es que los Yedis no tienen propiedades no tienen dinero si tienen algo de plata son créditos o sea la cosa que les da la moneda oficial de la república son los créditos que les dan para gastos normales cuando tienen que hacer emisiones no tienen mucho dinero entonces Huayvon lo que hace es como una apuesta con el dueño de Anakin que le mandaban las apuestas al señor y dice bueno si él gana esta carrera entonces él es libre y se puede ir y el chico dijo si si dale adelante hagamos eso y es la carrera donde participa Anakin y Anakin ya desde chiquitito le mostraba ser bueno con la mecánica y piloteando y con las carreras y todo eso si uno de los grandes pilotos un chico muy chiquito pero un prodigio el tema de pilotar o pilotear estas naves si igual siempre estuvo el debate de quien era el mejor piloto si Obi-Wan o Anakin porque Obi-Wan mira bastante bueno el asunto es que Obi-Wan no era competitivo en ningún aspecto y lo mismo con pelear Obi-Wan o sea peleaba y de hecho se confirmó que le gana a la Raider en la serie de Obi-Wan pero el asunto es que no le gustaba pelear entonces siempre lo evitaba bastante hay otro paradigma muy interesante entre Obi-Wan y Anakin que es muy interesante que es al estilo bueno si Anakin es una referencia hacia Jesús como Obi-Wan es una referencia a Juan Bautista pero esto ya es todo un análisis aparte que se han hecho muchas tesis al respecto pero bueno la historia continúa con que bueno Anakin es llevado finalmente gana la carrera es liberado él queda libre pero su mamá no y él dice que algún día volverá a liberarla cosa que pasa tiempo y no lo hace todo el mundo dice que por qué no fue se pide pero bueno en algún cómic nos lo informaron primero porque no tenían la plata para empezar pero bueno claro también empezamos por ahí pero bueno Anakin se va sigue estudiando y se convierte en caballero Jedi siempre le iban negando el título de maestro Jedi porque veían en él esa cosita media corrupta de que se envía a siempre inquinarse hacia la ira y el instintivo de no pensar las cosas y para eso siempre le vivían negando el asiento como maestro Jedi en el consejo y él se iría quejando de eso bueno más allá de eso que él también desobedece varias normas de los Jedi y entre esos se enamora de Padme se casan en secreto con Padme y toda la cosa que ahí es otra cosa que todos dicen ¿quién es Padme? bueno Padme es la princesa de Nabú la reina de Nabú mejor dicho ella la reina de Nabú que son estas reinas elegidas de una manera determinada cuando tienen determinada edad y cumplen un ciclo de gobierno en ese momento cuando ella conoció a Anakin Anakin ella era seis años o cuatro años mayor que Anakin ni idea una cosa así que es otro de los grandes debates que hay en esto pero bueno y de ahí de Padme es de donde nacen Luke y Leia perfecto o sea que esto es otra cosa que muchas veces quien es la madre de Luke y Leia la madre de Luke y Leia es Padme Amígdala Nevery no sé cuánto tiene un número largo pero es Padme Amígdala una reina la reina de Nabú exactamente de ahí sale Luke y Leia o sea acá sí se va a poner complicada pero hay algo mirá pero hay una curiosidad de esto porque Luke tiene el apellido Skywalker como que si lo quieren esconder porque sigue teniendo el apellido de Anakin y Leia tiene el apellido de su padre adoptivo el asunto yo también me pregunté lo mismo pero en realidad si lo analizas cuando cuando Padme muere dando a luz que quedó confirmado que fue porque Sidious le absorbió la energía vital para darse la Derbeida para que Derbeida viviera que en un principio decían no muy de tristeza en parte si está es tristosa porque su propio marido cometió genocidio más de un montón de niños presionó a todo el mundo le intentó matar a ella es verdad pero aparte de eso terminó muriendo porque encima para frutillito en el postre Palpatine o sea Sidious termina utilizando quitándole la vida a ella para dársela a Darth Vader después de que lo rescató todo quemado bueno Padme Amígdana muere fallece después de dar a luz y ahí es cuando dicen está en Yoda está se me escapó el nombre del padre adoptivo de Leia esperen que lo busco es un senador del senado galáctico por gana pero siempre se me olvida en nombre del señor este tengo césar problemas con los nombres Baylor gana bueno Baylor gana y estaba Obi-Wan Kenobi y bueno Yoda dice que hay que esconder a los chicos porque definitivamente no solamente porque son hijos de The Raiders bueno de Anakin en realidad son hijos de Anakin sino porque son tienen la fuerza son potenciales Jedi y está ocurriendo una persecución religiosa y genocida contra todos los que sean Jedi puedan llegar a tener potencialmente la fuerza o simplemente crean en la religión de la fuerza se organizan a la iglesia de la fuerza de alguna manera entonces hay que esconderlos y etcétera entonces ahí Baylor gana dice que él y la señora de él estaban hace tiempo tramitando para adoptar si iban a adoptar una nena y dijeron esto es perfecto pues otra y una nena y nadie va a sospechar nada porque esta razón iban diciendo que iban a adoptar una nena y a Luke yo la hice de llevarlo con lo que queda de la familia de Anakin claro y por qué se lleva esta decisión porque por un lado Anakin dijo nunca después de que su madre porque él vuelve a ver a la madre y la madre muere asesinada por esos meloreadores de las arenas que son los que se hace amigo el mandaloriano es asesinada porque son o sea somos honestos o sea sé que muchos dijeron que el mandaloriano demostró que no era tan salvaje es cierto porque los secuestrados no casi lo matan de hambre solamente no lo terminaron de matar porque el tipo se defendió ah bien claro cuando es Boba Fett claro eran asesinos o sea iban a atacar a gente la mataban y bueno y ellos mataron secuestrados y mataron a la mamá de Anakin bien y también y bueno y dejaron creo que sin una pierna al que sería el marido de la mamá de Anakin porque la mamá de Anakin queda liberada de su condición de esclava cuando la compra un señor que se casa con ella y un hombre libre al casarse con ella ella se convierte en una mujer libre y bueno y digamos que en sus últimos años fue feliz porque aparentemente el tipo de abuelo la quería ese tipo ya tenía un hijo y hasta que bueno vinieron estos estos seres invaden los invadidos los atacaron secuestraron a una mujer y la mataron y a él y él perdió la pierna y ahí es cuando Anakin llega y se entera de eso que totalmente se entera que secuestra a la madre va a buscarla pero cuando la encuentra la madre ya está muriendo y se pone como loco sí o sea la tortura le hicieron cojos horribles y entonces él ahí se súper enoja y masatra a toda esa tribu exacto a todos a los niños a todos de esa tribu exacto y es ahí la dinamía de la situación que cuando él mató a los niños de esa tribu Pan me dijo bueno ya está no importa y cuando masatran a los niños Yeris bueno la doble mora no pero la doble mora pero bueno la cosa es que bueno ahí es cuando ocurre ya el primer paso al lado oscuro de Anakin porque aparece la venganza y la ira sumado a que haber perdido a la madre que era digamos tanto en persona como en simbología el símbolo de todo lo correcto de la persona que le había enseñado valores a hacer siempre lo correcto a ser humilde porque era una mujer esclava pero una mujer esclava que nunca pidió más o sea no era una mujer que decía quiero ser libre y voy a bichar por la libertad no era una mujer que dentro de su condición hacía lo que podía y no no era más no era como un personaje que te pondría en hoy en día que es luchón y toda la cosa no era un personaje que estaba en la condición que piensas desde cuantas generaciones que estaba en la misma condición y hacía lo que podía en esa condición y que por esas cosas de la vida se la compró un buen hombre y ese buen hombre se casó con ella y le concedió la libertad cosa o sea no fue algo como que lo planeó ni nada todo el estilo pero era un personaje totalmente puro por así decirlo mientras que Anakin siempre fue más si quería la libertad si quería esto si hablaba de la corrupción si Anakin siempre fue más difusivo si y yendo y yendo a este Darth Vader porque a ver Obi-Wan contribuyó a la a la formación de Darth Vader no y lo que Obi-Wan hizo más fue no prestar atención a las señales bien o sea como que y aparte también obvio o sea me sentí Anakin hacía algo malo o decía algo que no debía ellos eran bueno ya está ya pasó o lo veían por encima o pensaban que era un chiste o sea o decían no es que él se enoja rápido pero yo se calma es como que lo apañaban un poco en muchas cosas que en realidad tendrían que haberle llamado la atención y por más que Obi-Wan sí le hablaba no no tenés que decir esto no tenés que pensar esto o un Jedi y siempre haces un Jedi y nunca haces esto es como que realmente siento como que fueron muy suaves con Anakin y podría haberse totalmente evitado todo esto no solamente por Obi-Wan lo digo sino también por Padme porque Padme era su esposa convivía con él ella misma veía las cosas escuchaba las cosas que él le decía las cosas que él expresaba y ella realmente nunca dio señal real de alarma obviamente cuando la vio y habló con Obi-Wan de eso ya era tarde que ahí lleva a otra de las cosas de por qué Anakin a lo último tenía tanta bronca a Obi-Wan era porque Padme hablaba con Obi-Wan y es como que él sintió que confiaba más cosas en Obi-Wan que en él y fue como toda una situación muy de celos que toda la vida en realidad si uno analiza la historia de Anakin Anakin siempre lo quería Obi-Wan pero a la vez sentía celos hacia él porque Obi-Wan era como el perfecto cualquier cosa que pasa a Obi-Wan porque Obi-Wan es el mejor Obi-Wan es más inteligente Obi-Wan es el más sabio siempre que confiaban Obi-Wan y ahí nunca le confiaban nada siempre lo dejaban por ahí si alguna tarea o algo se le daba a Obi-Wan era porque a Anakin era porque Obi-Wan lo pedía entonces es como que había sido una mezcla de sentimientos hacia Obi-Wan pero bueno eso es complicar la cosa ahora la cuestión es que bueno cuando nacen Luke y Leia Obi-Wan envía a Luke con lo que sería el hijo del padrastro de Anakin tuvo que explicar todo esto para decir que los tíos de Luke en realidad serían el tíastro la tía Beru la tía Beru o sea el tío Owen y la tía Beru en realidad es el tíastro porque es el hermanastro de Anakin o sea es el hijo del padrastro de Anakin que básicamente no se conoce que en realidad no se conoció se dieron una sola vez que fue esa vez que él fue que fue con Panme y se enteró lo de la madre y se dieron la mano y olé cómo está pero la cosa es que lo conocían en historia ¿por qué? porque la madre siempre anda diciendo mi hijo que es un Jedi que está haciendo esto que es piloto o sea crecieron y escucharnos mucho de él y era como el orgullo o sea Anakin era el orgullo o sea todos en esa caja estaban orgullosos porque Anakin el hijo de la señora era el esposa de mi papá es un caballero Jedi y es un piloto y anda por el mundo haciendo bien y toda la cosa era como un tema re de orgullo así que en ese aspecto Owen sabía entonces y por eso reciben y por eso reciben a Luke perfecto ah está bien lo sabían eso y para cerrar a ver esta idea de Darth Vader de sus dos lo que tienen estos estos botones este traje especial que lo han transformado en unos personajes íconos de Star Wars ¿vos lo elegís Maga o tenés otro preferido? mi favorito es Robin One Kenobi muy bien está bien y si sos una Jedi sos una Jedi sos una Jedi claro exacto pero digamos y también a Zocatano o sea pero la cosa es que Darth Vader ya digamos es un bueno digamos creo que es por la simpleza del diseño también que es más fácil que se pueda convertir en un ícono que ya en tatuajes y todo vas a ver más tatuajes más cosas más referencias hasta Darth Vader a su casco que es de lo que vas a ver de Obi-Wan o vas a ver de otro personaje Leia también se convirtió en un ícono popular porque también es bastante minimalista y característico con sus rodetes exacto y bueno y Yoda también porque son muy característicos vas a ver más cosas de Darth Vader de un Stormtrooper de Leia y de Yoda que de Luke por más que Luke es el más conocido y Obi-Wan también es un personaje que es característico pero es más en lo verbal porque cualquiera incluso el que vio la trilogía original es como que Obi-Wan está ahí arriba Obi-Wan siempre tiene una presencia más santorial por así decirlo el inalcanzable y siempre fue tratado con mucho más respeto por eso fue muy importante el cap de quién sería Obi-Wan en las precuelas que fue elegido Obi-Wan McGregor que fue una decisión increíblemente sabia y correcta bien y finalmente todo el mundo esperaba con muchísima o sea hace como 10 años o más veníamos esperando una serie de Obi-Wan de hecho pensamos que antes iba a salir una serie de Obi-Wan que es Mandaloriana que es una sorpresa pero cuando finalmente salió la serie de Obi-Wan fue increíblemente desesperada y por más que hay cositas que uno puede decir esto, esto y lo otro es Obi-Wan exacto y es totalmente adorado y nadie va a hablar mal de Obi-Wan no cómo va a hablar mal de él es indiscutible o sea incluso para bronca de Anakin y de Reyder mismo Obi-Wan es palabra santa o sea es como que es el el perfecto ¿no? sí es el perfecto el que no puede cometer errores obviamente su error fue no haber matado a Anakin el gran error que él mismo lo reconoce pero porque él no puede o sea y no haber matado a Darth Vader pero él no mató a Darth Vader porque no es su lugar matado a Darth Vader tampoco es porque es un tipo muy correcto muy arraigado a su moral y eso es lo que tiene Obi-Wan que por eso lo queremos tanto hacer todo lo que tiene que sea un Jedi es Obi-Wan es Obi-Wan Maga perdón me puse muy Obi-Wanero no, no sí lo vamos a tatuar a Obi-Wan le debes un tatuaje Maga te agradecemos por toda esta pasión que le pones a Star Wars te lo vuelvo a repetir mucha gente en varios de los eventos que vamos nos habla de tu columna de Star Wars y les transmitís la pasión y a nosotros también yo te quiero agradecer mucho eso perdón que es que me voy un poco no, no, no esa es la pasión y eso nos encanta gracias excelente no, gracias a vos por el espacio para poder hablar comunicar gracias a vos por escuchar y de esta manera su sable láser lo apaga porque se lo lleva a una galaxia muy muy lejana porque hemos escuchado a Maga y la columna de Star Wars hoy hablando la historia de Darth Vader en un nuevo viaje en el tiempo en Retro Argento viajá en el tiempo con Retro Argento y siguiendo con este viaje en el tiempo que tenemos en la 92.1 nos vamos a meter en la entrevista Retro porque vamos a viajar en el tiempo vamos a hablar con un nuevo amigo porque nos vamos a ir a un videoclub real siempre tenemos la columna de videoclub aquí con el señor Ricardo de Lucas que siempre nos recomienda una película de los 80 y los 90 pero ahora nos vamos para el barrio de Palermo pasamos el umbral y entramos a Black Jack porque allí nos atiende quien está del otro lado Marcos Rago Marcos, ¿cómo anda? qué tal buenas tardes cómo va bien todo muy bien por suerte la verdad que un lujo me encanta la idea de hacer una nota con ustedes y a nosotros nos encanta poder hablar con gente como vos que sigue manteniendo la idea del videoclub que sigue manteniendo a ver porque el videoclub para muchos de nosotros es un recuerdo ir a elegir una película es una anécdota eso lo tenés sin claro totalmente la gente que viene acá mucha gente que pasa sobre todo los fines de semana es como que entran y entran en el túnel del tiempo y empiezan a decir uy te acordás de cuando venía con mi papá con mi mamá con mi familia alquilar tres películas un fin de semana y eso es algo bueno es algo que yo acá lo sigo lo sigo sosteniendo pero reconozco que haber tan pocos locales en el país eso es algo que no ocurre más y es una pena que se haya perdido porque es es otra cosa no es lo mismo que estar que estar haciendo zapping o estar haciendo buscando un streaming es otro plan es lo más parecido a encontrar una película en la cartelera del cine e ir a verla bueno acá es encontrar algo de los tantos títulos que yo tengo para disposición de la gente y además el hablar con vos que vos le contás che mirá esta película tiene esto la recomendación exactamente claro la recomendación que eso es algo que se perdió porque una cosa es el algoritmo de la plataforma que bueno en algún momento le puede ir bien pero no es lo mismo o sea yo al cliente lo conozco ya cuando me pidió por segunda vez una película yo ya me doy cuenta como viene una cosa ¿y cómo es la historia de Blackjack? ¿cuándo arranca? la historia arranca en el año noviembre del 89 el video club el 20 de noviembre cumplió 33 años arrancamos con un amigo compañero del secundario y él bueno en un momento se quiso ir de viaje y nunca más volvió y me quedé yo siempre no volvió más o sea volvió a los años pero no volvió como sos o sea yo le compré su parte y nunca más y nunca más y nunca más o sea formó parte y nunca más formó parte y nunca más formó parte lo que pasa que bueno él él estuvo estuvo viviendo en Los Ángeles porque él 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 era muy cinéfilo y bueno se quiso ir a la meca del cine del cine comercial digamos a la meca del cine americano y estuvo viviendo muchos años ahí en Los Ángeles y precisamente trabajando en un video club desde Los Ángeles en varios video clubes de Los Ángeles después bueno lo que fue pasando acá bueno fue evolucionando la la cuestión de nosotros tuvimos VHS durante muchos años porque bueno lamentablemente nosotros VHS no comercializamos más pero por una cuestión de espacio no es el mismo local durante tantos años pero mi historia particular comienza en el año 80 cuando mi papá compró la primer videocasetera que era una Sony Vita Max que era otro formato no el VHS y bueno yo tenía la posibilidad de ver películas en mi casa y todos mis compañeros de colegio hacían fila para venir a ver películas en mi casa y yo lo que disfrutaba era tal vez ver una película tantas veces o sea tantas veces por ejemplo vi N veces The Wall vi N veces La Naranja Mecánica porque mi placer era compartir con mis amigos ver películas en mi casa ahí es donde me empieza el gusto por recomendar por y por eso después la decisión de hacer algo un proyecto de este estilo bueno pero además lo que era para nosotros fue un impacto muy grande a ver el VHS pasar a poder elegir una película la película que tenías en el cine la llevabas a tu casa es un impacto muy grande a ver el impacto era tan grande como el del reproductor al grabador también totalmente totalmente o sea es como que era increíble poder poder llevarte a tu casa la película que habías disfrutado en el cine o sea eso era era impensado era como o sea era algo que no que uno no se lo no se lo imaginaba que podía que te había ocurrido hoy en día los chicos sobre todo las generaciones jóvenes están acostumbrados a que con el celular resuelven todo pero nosotros quedamos que éramos jóvenes en la década del 80 yo igual agradezco haber vivido toda esa época porque para mí es maravillosa y bueno y hoy en día seguir estando en un local que tiene como ese mismo digamos esa impronta para mí es es muy importante yo sé que mucha gente lo valora no solamente por el derecho de la nostalgia sino porque bueno el recomendador de películas es la persona que te va guiando para ver ciertos directores ciertos actores ciertas películas que no tenés posibilidad de verla por otro lado que no sea que no sea físico ¿sabés? primero Guatemala 4499 ¿no? claro es Guatemala 4499 esquina Belabio bien en el barrio Palermo yo escuchándote Marcos pienso en el tema de más allá de la nostalgia yo creo que la necesidad de la gente de socializar ¿no? de estar en un ambiente donde hablar con el otro ¿sabés que bueno? también es muy yo creo que en el único país del mundo que se llamó videoclub fue acá en la Argentina porque si vos ves en Estados Unidos es tienda de video video store y creo que en otras partes del mundo también pero acá en la Argentina le pusieron la palabra club porque precisamente es como si fuese un club vos a un club vas a compartir un deporte a compartir una charla compartir una cena un almuerzo o estar un rato con amigos y charlar y ese fue el espíritu que se diseñó cuando se le puso la palabra videoclub porque es un club de video en el cual uno viene a buscar una película pero por otro lado se generan charlas no solamente de cine sino se generan charlas de lo que sea o sea hoy en día hablas de fútbol por el mundial podés llegar a hablar de política de la familia de los hijos de los padres es realmente es un lugar de encuentro y que culturalmente me parece muy importante también bien y cómo era te acordás cómo fue evolucionando el tema de las películas cuál era la película más pedida a ver teníamos tantas películas yo que sé de Volver al Futuro veníamos con tantas copias de tal de Volver al Futuro 1 o sea Volver al Futuro 1 Jurassic Park fue una película que he comprado muchísimas copias en su momento porque este era un local bueno es un local que no es muy grande entonces no me podía comparar cuando en la época de las grandes tiendas digamos de Blockbuster o de Errols pero era un local que siempre fue un local que aparte de tener los grandes títulos siempre buscó películas de nicho pero sí Jurassic Park Titanic Volver al Futuro todo eso tenía se intentaba comprar muchos ejemplares porque la película aparte que el problema que había era que yo estaba acá pero yo tenía seis locales a una cuadra de competencia entonces la gente lo que hacía era venía acá de Nechutas el parque no se iba a hacer la boda de Nechutas se no admite cuando quiero esa película cuando surgían esas situaciones y además Marcos no estaba la lista de espera si también la reservas para el fin de semana las caras porque en general este es un lugar que la gente viene a distenderse viene con buena onda porque es un local realmente que viene a buscar entretenimiento pero en esos momentos vos ponías lista de espera y a veces no podías cumplir porque no te la habían devuelto y era como una tensión porque no estaba la película que venían a buscar pero en general siempre lo hemos tratado de resolver de una mejor manera que lindo y como era el tema socios el tema socios sería el carnecito en ese momento al comienzo teníamos un carnet que era incluso de cartón que tenía el nombre y un numerito y con eso generábamos que la gente tuviera como una cuestión de pertenencia también pero yo en general más que por el número siempre me manejé por el apellido y por el nombre de hecho yo lo sigo haciendo porque hoy en día sigo alquilando y sigo teniendo a los clientes que tienen sus números asignados pero que ya no es necesario que se los acuerden porque realmente directamente por el apellido dentro del sistema y listo pero aparte tenés que tener en cuenta que en el año 89 todavía no había porque teníamos las fichas el fichero claro tenías fichas de socios y fichas de película cuando alquilabas la película unías la ficha del cliente la ficha la ficha del cliente la ficha del cliente con la ficha de la película y eso hacía que que vos sabías dónde estaba la película y además tenía todo el historial de lo que había alquilado el cliente claro claro porque vos en la ficha de él le ponías el número de la película que había alquilado había un nombre entonces te decía fíjate si no alquilé fíjate si la llevé entonces la gente es el día de hoy que no se puede ver lo que lo que alquilaron o lo que vieron porque yo lo siempre digo a mí me figura que la alquilaste ahora si la viste o no es otra cosa claro es otra cosa claro estamos hablando con Marcos Rago Blackjack Video Club en Palermo en Guatemala 4499 Blackjack Video en Instagram y te pregunto le molesta al dueño del videoclub le molesta que la película no venga rebobinada eso era eso era eso era en la época del cassette y a veces a veces en realidad no es que molestaba de hecho nosotros teníamos varios rebobinadores para eso ah miró no sabía eso claro teníamos unas maquinitas que rebobinaban pero había otros locales que tenían multas o sea directamente si vos tratabas sin rebobinar te podrían una multa si la devolvías en un día que no era correcto era otra multa era así era una cuestión de castigos permanentes cosa que yo en general no aplicaba los recargos y las demoras sí porque eso perjudicaba a que otro cliente claro a futuro quisiera ver la película pero el tema de rebobinar bueno qué sé yo la gente muy colgada siempre lo fue por más que uno quisiera educar al prójimo yo me acuerdo yo me acuerdo mi vieja hay que rebobinar la película y ahí terminamos y rebobinamos y otra de las cosas que me acuerdo que era algo si lo hacías era como que venía la inquisición no grabéis de video a video bueno eso era grabar de video a video en realidad si vos lo hacías eso es mi criterio pero si vos lo hacías para vos qué sé yo me parece como que bueno no tiene costo ahora si vos lo hacías para comercializar sí porque bueno estaba generando una película trucha pero yo te digo yo cuando empecé no teniendo el local en el año 80 mi papá compra la primera videocasetera la que hacía la Sony Vita Max y después cuando sale el VHS compra el VHS que era un JBC entonces yo tenía dos videocaseteras en el año 82 y obviamente que yo me grababa películas y eso era que yo podía invitar a compañeros de colegio a ver la película que yo ya tenía grabada y que no tenía que volver a alquilar porque la tenía a su vez que mi papá compraba películas porque le gustaba porque a él siempre le gustó mi papá le sigue gustando porque está vivo y es un loco del cine como ¿va para el video? ¿está en el videoclub? ¿sabés qué? no, no no ha venido nunca todo en su casa yo le llego muchas veces le recomiendo le digo que que vi que me gusta y muchas veces compartimos pero no, no, no viene y eso que que ahora está solo podría perfectamente pero bueno es bien grande tiene 89 años entonces y está en caballito entonces ah bueno pero a ver Marcos yo tengo que confesarte algo yo he hecho de video a video para mí Casa Fantasmas 2 Go Buster 2 lo grabé de video a video pero te soy sincero que cuando empecé a grabarlo me daba un miedo como que cayera el FBI y no sé por qué ¿viste? te juro viste vino como un miedo ¿qué estamos haciendo? claro lo que pasa es que bueno esas advertencias que tenían los VHS que hoy en día siguen teniendo los DVD o los M-Ray son advertencias de bueno que no a la piratería yo yo después en el transcurso de los años cuando empezó el DVD y cuando en el año 2004 2005 se creó una cámara de videoclubes y nosotros tuvimos mucha incidencia en las batallas que se generaron y que se hicieron de las editoras con los videoclubes la cámara de videoclubes yo la partícipe y hacíamos muchas acciones pero muy difícil muy difícil poder era como contra los molinos de viento porque había venta de películas en todas las esquinas importantes de Buenos Aires y bueno sacaban un mantero y aparecían 10 era imposible pero de ahí me estás comentando me estás contando ya la evolución ¿no? de VHS al DVD al DVD año 2001 más o menos porque acá llegó un poquito tarde por la crisis del 2001 y bueno cuando viene el DVD es como que fue un resurgimiento increíble de la actividad porque ya con el VHS desde los porque yo arranqué en el año 89 pero los VHS ya en el año 84 y 85 ya había mucha actividad que yo bueno yo todavía era chico pero bueno desde el 85 hasta el año 2000 fue VHS y en el año 2001 más o menos empiezan a salir los primeros DVD y empiezan las editoras de acá a fabricar DVD acá entonces eso como que dio vuelta a todo porque realmente fue una época de mucha prosperidad porque la gente se compraba se empezaba a comprar los reproductores de DVD y yo le decía a mis clientes miren empiezan a comprarse de DVD porque los VHS no los van a editar más y bueno había gente que me miraba como diciendo ¿cómo estás diciendo? y otros que no y muchos me hicieron caso y es el día de hoy que tengo clientes que se siguen acordando de la situación y me dijeron me acuerdo cuando me hiciste que me compre el DVD ¿viste? claro, claro, claro y después el Blu-ray claro y después el Blu-ray el Blu-ray más o menos en el año 2008 2009 por lo menos yo empecé a incorporar acá pero bueno fue toda una evolución más que nada con el cambio también de las pantallas porque una cosa eran las pantallas que había antes que eran las pantallas de tubo los televisores de hijos de tubo que como mucho no sé más grande 25 pulgadas eran unos mamotretos gigantes pero la pantalla era chiquitita y bueno cuando empezaron a salir los 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 primeros plasma después LCD después LED ahí ahí cambia todo de nuevo porque porque realmente la imagen que que tenían y tienen esos televisores con un con una buena fuente de emisión como un DVD en ese momento y después con el Blu-ray hizo que la gente quisiera volver a ver de nuevo las películas que ya había visto y sobrevivir obviamente todos los extremos porque también siempre fue la historia de volver a comprar la película porque vos hablabas de volver al futuro yo volver al futuro la tenía en VHS después cuando salió DVD la compré en DVD y cuando salió en Blu-ray la compré en Blu-ray o sea esa historia es como que la historia de mi vida compró siempre la película en el formato mejor pero bueno igualmente yo lo que a mí me pasa es que me da placer tener películas o sea me da placer comprar nuevamente la película sé que se va a ver mejor que la voy a disfrutar mejor no es como que digo uy tengo que volver a comprar tal película no me pasó con infinidad de clásicos a mí me gusta mucho el cine clásico cine de Hitchcock de Billy Wilder de directores Scorsese Coppola Kubrick Brian De Palme y volver a comprar la película realmente me entusiasmaba muchísimo me imagino a ver también hay asociación de película con clientes decís ahí viene el cliente de tal película ¿hay asociación con eso? en una época sí ahora no tanto porque ahora el tema es que digamos yo mi público tengo mucho estudiante de cine por el cine autor y los clásicos después tengo mucha gente más 50 que bueno vienen acá y que tenían los hábitos de ir a cines a cines que pasaban películas de digamos películas francesas o películas europeas y que bueno hay muchos cines que hoy en día más lo comercial entonces vienen acá pero qué sé yo puede haber alguna asociación que en este momento no me acuerdo pero sí eso en algún momento ha pasado seguro pero no me acuerdo pero bueno y de ahí hoy en día hay gente tenés clientes que alquilan VHS tenemos DVD ¿cómo es hoy? no hoy en día yo alquilo DVD y Blu-ray VHS lamentablemente por el tema del espacio no tengo más pero porque mi local o sea mi local mide 40 metros cuadrados o sea estaba rotado de películas y el VHS siempre al ser más gordito sí es más grande claro es más grande y por el otro lado digamos la nostalgia de ver el VHS de ver esa imagen no a todo el mundo le gusta yo creo que a los que son asidos de tu programa seguramente les gustará porque bueno porque el tema de los 80 es como que es lo que en parte los convoca pero lamentablemente digamos yo evolucioné por el lado de de que la película se vea en la mejor calidad posible entonces bueno tuve o sea hay cosas que tenés que dejar de lado a nivel comercial por lo menos claro entonces yo tengo DVD tengo Blu-ray no tengo Blu-ray 4K o tengo un poco pero porque porque ya a partir de la pandemia cambiaron muchas cosas como el horario como la cantidad de días que le dejaban las películas a la gente y sobre todo el tema de la importación de Blu-ray porque acá en la Argentina ya no hay más editoras claro o sea no existen las editoras entonces tenés que traer algunas películas de afuera muy caro muy caro importar pero bueno así todo tengo muchísimo material de todo lo que se te ocurra y pregunta hay estadística decir esta fue la película más alquilada mira yo hace un rato te nombré dos y te puedo asegurar que esas dos tanto la primera Jurassic Park como Titanic fueron las películas más alquiladas bien Titanic que ya sabíamos el final si era el era así que la gente y después por ejemplo bueno cuando cuando se redita el padrino en Blu-ray también la gente increíble por Dios eran o sea tenés en cuenta que antes las plataformas no estaban entonces como que bueno cuando yo las tenía en Blu-ray se veían perfectas y la gente quería volverla a ver aparte porque tampoco estaba eso de que viste que ahora se está estrenando en el cine algunas películas muy interesantes caso Taxi Driver pero en ese momento todavía no estaban esos restrenos importantes entonces es como que de alguna manera eso si vos tenés una buena pantalla lo ves muy bien Marcos y hay alguna historia que te haya impactado algún cliente viste que te contó gracias al video club viste que te dijo ché sabés que me tengo una anécdota no sé si es lo que yo tengo una anécdota muy interesante que la he contado varias veces pero que es digna de contar que es que una vez yo estaba acá en el local no sé ahora unos 10 15 años atrás y veo como una acumulación de personas afuera y un solo en la puerta y aparece una persona conocida pero que cuando la veo yo no puedo creer que esté acá y era William Dafoe lo primero que se me ocurre es decirle el nombre William Dafoe me dice yes y la idea de él y claro la gente lo reconocía mucho por por una de las una de las películas del hombre Spiderman bueno hizo el Duende Verde trabajó en la película Pelotón por ejemplo bueno trabajó también con Scorsese en la última Tentación de Cristo o sea tiene una filmografía que si vos la buscás es imposible alguna viste seguro pero bueno en ese momento porque hacía varios años no tenía los celulares no tenían buenas cámaras no tenían cámaras entonces lo primero que se me ocurrió fue agarrar la tapa de Última Tentación de Cristo de Scorsese y pedirle que me la firme y vení acá para pedirme algunas películas de tango porque su esposa estaba haciendo un documental de tango y me pidió me pidió unas películas que se las conseguí se las mandó al hotel pero bueno eso para mí fue como decir wow que William Dafoe entró en mi local para 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 vamos de vuelta vamos de vuelta porque esto es muy duroso para William Dafoe se tomó un taxi un tacho y fue hasta tu local hasta la puerta de tu local la gente no es que William Dafoe estaba porque William Dafoe estaba caminando por ahí sino que fue directo a tu local a ver no bueno yo no puedo decir eso porque no sé yo sé que apareció él le llevó la puerta ahora si estaba paseando por Palermo puede ser también su hotel estaba acá a unas 10 cuadras entonces puede ser pero realmente fue una experiencia una experiencia muy o sea te pone muy nervioso ver a una persona un actor de ese calibre encima yo yo entiendo un poco de inglés pero no tengo una fluidez para hablar entonces es muy difícil tratar de comunicarme con los nervios pero bueno fue una experiencia que me la guardo para siempre increíble y me imagino que la etapa de la última tentación de Cristo la tenés guardada si la tengo guardadísima la tengo guardadísima con un tesoro vos ponés a pensar que esa mañana te levantaste no pensando que te ibas a encontrar en William Dafoe totalmente totalmente ni de casualidad no y aparte bueno de repente cuando estuvo Coppola acá por Palermo que estuvo filmando yo decía bueno algún día venís ya tenía como cada vez ya estaba preparado estaba preparado y nunca apareció claro nunca apareció pero bueno de esto de William Dafoe como es vos te comunicaste después como fue el tema de la película él me dejó él me dejó en que hotel estaba entonces yo lo que hice fue conseguirle las películas llevárselas obviamente regalárselas y dejarle un digamos todo un escrito diciéndole que era un obsequio de un blackjack video de mi parte o sea todo algo que obviamente que después me llamó alguien para decirme gracias se la dejé en el hotel y nada más y ahí terminó la historia pero bueno yo supongo que se lo habrán dado porque bueno en el hotel estarán acostumbrados a recibir presentes o regalos para las personas famosas como a él me lo había pedido yo te cuento algo yo escuchándote Reto Argento está conmovida viste está con campañas ayudando a amigos yo creo que tenemos que hacer este reencuentro con William Dafoe para mí para William por lo menos gracias decime un gracias gracias maestro por lo menos porque te llevamos la película de blackjack pero una tremenda historia pero bueno eso es lo que tiene a ver eso es lo que tiene la socialización del videoclub que muchos en la pandemia se dieron cuenta de esa necesidad de estar con el otro totalmente y cuando hablás de la pandemia lo que me pasó en la pandemia yo en la pandemia tuve que como todos los locales tuvimos que cerrar el 20 de marzo y yo era desde el año 89 hasta el 20 de marzo nunca había cerrado un día en mi vida porque eran siempre de lunes a lunes era trabajar obviamente que no venía siempre yo tuve empleados pero no no era esa cuestión de nunca había cerrado ni por vacaciones ni por nada entonces es como que cuando dicen que tengo que cerrar pensamos bueno será una semana una semana y después estiré un mes y yo dije bueno esto ya está o sea la gente se va a olvidar uno tiene fantasías negativas muchas veces a ver igual lo que pensaba era lo que pensaba todo el mundo exactamente pero bueno pero más esta actividad siendo una actividad que no es hoy en día muy popular no es que necesitas ir a comprar a la verdulería así que bueno y cuando reabrí que abrí al mes reabrí no se podía entrar la gente pero uno podía estar adentro empezó a llamarme gente aparte yo había hecho un grupo por celular de clientes entonces había gente que me pedía en ese mes me pedía películas y yo lo que hacía como bueno uno podía venir acá retirar facturas y ver que había que pagar entonces de alguna manera yo tuve un poquito de movimiento y cuando reabrí fue una cosa pero una eclosión de gente que sí o sí necesitaba porque lo único que tenían eran las plataformas pero necesitaban esto de ver otra cosa diferente y esa charla así que la verdad que cuando reabrimos explotó y bueno lo que decía que cambié fue empecé a dejar las películas una semana como mínimo entonces la gente se copaba en vez de llevarse una o dos se llevaba tres, cuatro porque claro no había teatro no había cines no había bares era algo que era soñado para mí que estaba de este lado y aparte bueno y aparte otra cosa más que bueno gracias a eso yo pude sentirme útil en la cuestión de la pandemia para ciertas personas la verdad que sentí que estaba haciendo un servicio de entretenimiento muy importante exactamente y por eso lo queríamos hablar con vos para festejar los 33 años de Blackjack y nos queremos asociar también queremos tener el carnet porque el carnet del videoclub era algo era tu lugar yo tengo todavía conservo el carnet de mi videoclub porque era ese lugar del carnet de conocer a la persona que atendía es un poco la idea de retroargento también a ver de no hablar que lo nuevo viste que siempre uno dice lo anterior es mejor no 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 la idea es volver a las fuentes de esto de la socialización que son hábitos que se perdieron que se van diluyendo por otros hábitos tal vez pero que esto es tan necesario como una buena biblioteca una buena librería o una buena disquería disquerías cada vez quedan pocas y es una pena porque es muy lindo por suerte ahora con el tema del vinilo resurge mucho esa cuestión de encontrar el físico sacarlo olerlo abrirlo y tenerlo o sea todo eso es realmente algo que bueno por lo menos yo en mi adolescencia lo vivía cotidianamente entonces bueno yo con esto de las películas lo sigo viviendo pero hay mucha gente que tal vez le quedó en el olvido y lo puedo reactivar exactamente es el combo de sentidos porque hablaste de oler el olor esa memoria olfativa hay un montón de sentidos que convergen en algo de la película del plástico bueno un montón de cosas pero y queríamos visibilizar la actividad queríamos visibilizar el videoclub Blackjack Video en Instagram así que ahí hablan con Marcos Marcos te agradezco de corazón que hayamos podido hablar y un saludo gigante a tus oyentes y a toda la gente que escucha del programa muchísimas gracias y te agradezco gracias un abrazo grande